Hola soy Patti, hoy preparé sopa y pillas, a mí me encanta hacer las sopa y pillas en este tiempo navideños, acompáñame a cocinar. Para preparar una sopa y pillas solo necesito aceite, una barrita de mantequilla, un kilo de harina, dos huevos, media tacita de azúcar, unas rajitas de canela, dos naranjas y poquita sal y una cuchara de royal, es todo lo que voy a usar. Aquí en una taza de agua voy a poner las rajitas de canela y vamos a esperar que se cozan por 5 minutos. Aquí al kilo de harina le voy a poner una cuchara de royal, más o menos la tercera parte de una cuchara de sal, solo para resaltar el sabor del azúcar y el azúcar. Voy a mezclar, solo voy a mezclar aquí los polvos, ahorita ya tiene 5 minutos sirviendo la rajita de canela, voy a agregar la mantequilla. Aquí ya tiene 5 minutos sirviendo la canela, voy a poner la mantequilla para hacerla líquido. Aquí ya tengo mis dos naranjas, les estoy sacando la semilla, voy a licuar y voy a colar el jugo de las dos naranjas. Aquí si se fijan las dos naranjas, miren, con todo y cáscara y le voy a echar una taza de agua. Aquí vamos a colar y con el jugo lo vamos a agregar a la harina. Miren, aquí esto es lo que voy a retirar yo de la naranja, solamente que necesito el sabor de la cáscara de la naranja, por eso la licué. Aquí vamos a agregar los huevos y el jugo de la naranja. El jugo de la naranja. Vamos a agregar el juguito que calentamos ahorita, pero aquí con lo frío está medio tibio, pero aquí con el helado de la naranja se le quita. La rajita anda. Y ya con esto vamos a amasar hasta que nos quede suavecita y manejable para empezar a prepararlas. Yo había reservado poquita harina y aquí la voy a estar incluyendo. Nos quedó solamente, miren, es como nosotros la podamos manejar. A mí ya me quedó aquí y me acabé el kilo de harina y me tuve que agarrar como la cuarta parte de otra taza para poderlo hacer así, amanecarla yo. Pues vamos a formar los bollos a ver qué tanto nos sale. Hasta terminar la masa. Aquí ya terminé y ya puse un sartén en la lumbre porque le voy a poner aceite para que se vaya calentando. Aquí le voy a poner más aproximadamente una taza de aceite. Aquí le voy a hacer crostartillitas y en lo que se caliente el aceite, cuéntenme de dónde me están viendo. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es que estas tortillitas las partí por la mitad y les estoy haciendo unos piquetitos en medio. Y ya está la manteca caliente. Vamos a ponerlos. Y ya está la manteca caliente. Y así le vamos a hacer con todas. Miren, eso fue todo. Las pueden acompañar con la miel esta de maple de los hot cakes o con una lecherita. Yo así me las como. Y con un cafecito. Muchas gracias. Y rinden bastante. Todas estas las hicimos con un kilo. Y ustedes le dan el color, el doro que a ustedes les guste. Y ya por último, les quiero mandar un saludo a los que me pidieron en el espagueti con chipotle. Angélica Coronado de Chihuahua. Marisela Acosta de Chihuahua. Dori Siau de América. María Luisa Grimaldo de Orizaba. Fabi Luján de Ciudad Juárez. Bueno, pues esto fue todo. Ojalá y que les guste. Y los invito a compartir mi video, mi página. Y ya estamos, ya estamos también en YouTube. También tenemos TikTok y otras redes sociales también. Este, los invito a que me vean. Los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias.